Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Espero toda su atención y que continuemos tomando todas las medidas higiénicas necesarias para el cuidado de su salud. Mi nombre es Santo Daniel Núñez Hernández del área de ciencias sociales. Laboro en el Departamento del Paraíso, en el Instituto Técnico Alejandro Flores y Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso con séptimo grado. El tema a desarrollar la democracia participativa, cuya expectativa de logro definen la democracia participativa y los instrumentos de participación democrática en la sociedad. ¿Qué es la democracia? ¿Qué tipo de democracia es la que tenemos en Honduras? ¿Qué es el sufragio? Un poco de los hábitos y medidas de bioseguridad para que siempre las tengamos presente. Como la pandemia no ha pasado y lo podemos ver, la gente se sigue contagiando. Según expertos, estamos ante una oportunidad para que pequeños gestos logren grandes resultados. Es muy importante lavarse las manos porque con ello no solo evitamos contagiarnos de las enfermedades que se transmiten por gotitas, igual que el COVID-19. También la reducción de diarreas y cualquier patología de transmisión fecal oral, gracias al incremento del lavado de las manos. El confinamiento ha causado una baja en los casos de gripe. Las medidas de distanciamiento físico reducen los casos de gripe. El uso de mascarilla no solo por salud, también por educación. La población japonesa o china ya tenía interiorizado el uso de la mascarilla para evitar contagios de gripe o resfriado. Hay que tomar conciencia para que ante cualquier síntoma de resfriado, llevar una mascarilla debería ser normal para salir a la calle para no contagiar a los demás, no solo por salud, sino también por educación. Tratar de no tocarse, los ojos, nariz y boca. La democracia participativa. Es aquella en donde se tienen en cuenta la voz y el voto. Es una forma de democracia en la que tiene mayor participación en la toma de las decisiones políticas que las que le otorga tradicionalmente la democracia representativa. Formas o mecanismos de participación ciudadana. Entre los mecanismos de participación se encuentra el plebiscito, el referéndum o referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. ¿Qué es un referéndum? Se llama referendo o referéndum a un mecanismo jurídico que permite someter a la opinión pública a una ley, un acto administrativo o una decisión de gobierno mediante un proceso electoral o votación. Es una herramienta típica de las democracias directas y participativas en las que los ciudadanos se ven facultados para ejercer libremente su derecho al sufragio, para aprobar o rechazar aquello que les consulte. Para alcanzar un acuerdo vinculante, alguna de las dos opciones debe alcanzar una mayoría de votos, con la participación de una porción representativa del electorado total. El término plebiscito proviene del latín plebiscitum, que proviene de plebis, masa, mayoría de donde proviene también plebeio. Es citum, que es decreto, un decreto de la mayoría, entonces es lo que significa plebiscito. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues para crear un cuerpo legal, recibir propuestas y someterlas a aprobación, el referéndum funcionaría siempre como un mecanismo de consulta oficial respecto a la aprobación o rechazo de alguna ley, medida o acto de gobierno. Esta distinción es, no obstante de índole técnica, normalmente no se contempla en absoluto. La democracia familiar considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y principal instancia mediadora entre la persona, la sociedad y el estado. Como espacio democrático, debe promover la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, de brindar seguridad, protección y afecto a sus integrantes. Algunos ejemplos de democracia en el hogar pueden ser cuando logramos opinar sobre una situación, cuando nos involucramos en la toma de decisiones dentro del hogar. Ejemplos de democracia en la escuela o colegio. Se define como democracia en la escuela al valor social que hay que promover sin importar sus consecuencias. En toda institución se debe implementar la cultura democrática en la cual se debe incluir todo el personal de las instituciones como docentes, alumnos, personal administrativo y de servicio. Elección para elegir un vocero dentro del aula de clase. Escoger libremente los padres y representantes que asuman algún tipo de responsabilidad con la escuela. La participación de toda la familia que conforma la institución para realizar el acto del día de la madre, del padre, del maestro, del estudiante, del aniversario del colegio. Todos ayudan a organizar los eventos. Características del sufragio. Antes de dar las características del sufragio, vamos a decir que el sufragio es la elección mediante votación de una opción entre varias que se presentan como candidatas. La democracia presupone la celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Todo ciudadano tiene la importancia del sufragio en la democracia. En general podemos decir que el sistema democrático de un país es igual a un proceso electoral. Así, cuando decimos que un país sigue en forma de gobierno, sigue esa forma de gobierno, es que todos sus habitantes tienen el derecho a participar de manera libre y sin presiones para elegir a sus representantes. Bajo esta perspectiva, el voto se vuelve la pieza clave de todo sistema democrático. Aunque no es el único elemento que debe distinguirlo, porque la democracia es mucho más que el simple ejercicio de votar. La importancia de este acto es que está directamente relacionado con la capacidad de las instituciones políticas y sociales para, por un lado, articular y agregar intereses y por otro, regular y resolver conflictos entre ellos. Dichas características hacen que se puedan lograr consensos y comprender que en una democracia se hace la voluntad de la mayoría y no la de intereses individuales. La democracia participativa. En ella, el centro más importante es el ciudadano. Le permite tener un grado de influencia en las decisiones que le afectan en la vida de su familia, la de su comunidad, pero también los grandes asuntos nacionales generan la necesidad que este ciudadano se exprese de manera continua a través de diversos mecanismos para que haya una legitimidad en esas grandes decisiones que necesariamente le afectan. Ahora, esa democracia participativa, por eso es muy importante, porque no solo hay que pensar en el plano como una cuestión electoral, es una cosa de todos los días, es una cuestión desde el ciudadano, tiene que ejercer todos y cada uno de los elementos que son importantes para su mejoría y calidad de vida. Uno de los mecanismos de participación se expresa a la democracia en el referéndum, significa literalmente llevar de vuelta, ya que los políticos elegidos por el voto popular, es decir, delegados por el pueblo para ejercer en su nombre sus decisiones soberanas, devolvían a la ciudadanía el poder de decisión sobre algunas materias difíciles que eran llamadas al referéndum, o sea, para ser devueltas. Una democracia familiar promueve la construcción de relaciones democráticas y equitativas al interior de las familias y espacios de interlocución y negociación sobre las decisiones que le afectan. Uno de los principios de la democracia en la familia es la equidad, la igualdad de oportunidades, la participación, autonomía, la democracia se aprende, por ello la escuela debe promover actividades que estimulen la participación de los diferentes colectivos en la toma de decisiones. Desarrolla tu capacidad con ayuda de sus padres, en qué parte de la Constitución de la República se establece el plebiscito y el referéndum. Jóvenes, ha sido un placer el haber compartido este espacio de aprendizaje. Sigamos estudiando en casa. Hasta luego. Gracias.